y a la rueda de, como dice Polito Bagrizo, ya, muy bien, mi nombre es Humberto Ramírez Estrella, les doy la bienvenida a este espacio azul de corazón eléctrico, emelexista.com, estamos el día de hoy para compartir entre gente azul, le damos la bienvenida a Luis Baez Arias, ¿cómo está? Buenas, Luis. Saludos a todos, mi querido pueblo emelexista, pueblo azul, ya saben que estamos aquí en emelexistas.com junto con esta gran gallada, pues, de grandes personalidades, estamos aquí reunidos para tener este lindo programa. Se está sumando gente al staff, le damos la bienvenida a un muy conocido de ustedes que ha estado antes en Radio Emelexista, que lo tuvimos el fin de semana, nuestro gran amigo Héctor Felipe Díaz, bienvenido. Hola, Luis, hola a la fanaticada azul que nos está viendo, nos está siguiendo en las redes de Emelexista. Bueno, venimos aquí a hablar un poco del bombillo y es a final que ya estamos a la puerta del horno y esperemos que el equipo salga bien parado y ganemos unos tres anteriores. Tengo fe que vamos a ganar tres anteriores, hermano. Eso, vamos, vamos, concorda. Estamos de diferentes partes, estamos de Guayaquil, de San Borondón, de Vinces, estamos transmitiendo, ya mañana vamos a sumar a alguien más de otra ciudad, de otra parte, para que estemos todos haciendo fuerza por el bombillo. Vamos a empezar a publicar los comentarios de la gente. Ya se están conectando, ya se están conectando, enviando saludos, corazones y besos a todos. Saludos a nuestra amiga Leticia Roa, ya nos ponen unos corazoncitos azules, T.R. Carito nos ponen unos corazoncitos grises, por acá también ya está Simón Montoya, saludos, sé que mi equipo va a remontar. Muy bien, esa es la actitud, así queremos ver a la gente, porque tenemos que todos arrimar para un solo lado, la verdad que es un panorama complicado, pero eso es lo que nos gusta a nosotros los gemelocistas, que sea complicado, que sea difícil, lo dan por favorito a otro, lo quieren dar por muerto, pero nosotros nunca lo damos por muerto ni nunca abandonamos al bombillo. Así es, así es, querido Humberto. Héctor, ¿qué opinas sobre las declaraciones de Ángel Mena, que está también como goleador de la final, el día de ayer, teniendo dos goles y siendo figura en el partido de León contra Atlas? Leador de la final. Sí, no tengo cuenta, estaba teniendo aquí un llamado, un feedback. Sí, este es fenomenal, ayer estuve viendo el partido de Anglito Mena, de preciso, 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 te digo que en los últimos 20 minutos no lo vi, preciso cuando Anglito hace los dos goles, hace el gol del empate y el penal del triunfo para, bueno, Anglito Mena es un hombre de finales, lo está demostrando en México, lo demostró aquí en el Ecuador, y esperemos, esperemos que sean sabias sus palabras y que le llegue a nuestros jugadores y que este domingo, hermanos, saquemos ese, remontemos esa ventaja que tiene el independiente de dos goles y podamos ser campeones directos sin necesidad de llegar a penales. Así es, así es. Esa es la actitud de Anglito Mena, él también en declaraciones dijo que él confiaba que Melec puede dar la remontada, que él sabe lo que pese a estas camisetas y lo que es el aliento, ¿no? El aliento de la caldera, de la gente cómo hace vibrar al Estadio Capital, y sin duda vamos a tener un estadio que va a hervir de pasión. Así es, tenemos, bueno, pues saludos por ahí, creo que estábamos con Fabricio Alexander Río Frío, saludos de Laredo, Texas, comenzaron la gente a conectarse, Leonardo Briones Cedeño desde Puerto Viejo, vamos de Melea al campeonato, ¿qué más tenemos aquí? A George Víctor, saludos de Santa Elena, Andy Manuel Armanza, buenas noches azules, se viene la hora cero, que el domingo, Tilino, Giuseppe, el gringo Capo, el niño Cedeño, Oñato García, Andrés Pino, el Che Pérez, Danes Coronel y todos, pues apoyen desde el cielo este partido clave que vamos a tener el día domingo 7 de la noche en el Estadio George Lewis Capo, el Banco del Pacífico. Una locura es que hay cantidad de gente que se está conectando, estamos viernes, el cuerpo lo sabe, comienza la ansiedad, se acercan las horas, estamos a menos de 48 horas de ya conocer, de que empiece el partido, de que empiece un nuevo reto para este equipo que ha estado acostumbrado a estar siempre en el podio y que no ha sido la excepción en esta década muy exitosa, en la que Melec ha sido constante entre los tres primeros, apenas me parece que en el 2010, en el 2009 y en el 2018, han sido los últimos dos años, o sea, de los últimos 12 años, 10 veces hemos estado en el podio y eso tiene muchísimo mérito, este equipo siempre está peleando, siempre está dando guerra, está acostumbrado a este tipo de instancias y aquí viene ese valor adicional que tenemos nosotros de tener una fiel afición, que es lo que nos distancia del resto. Héctor. Sí, bueno, estaba un poco revisando las posibles alineaciones de los equipos, no sé qué opinan ustedes, la línea de cuatro, la línea de tres, para mí fue estastrosa la línea de tres en el partido anterior y bueno, Rescalvo es el responsable de este tema, así como Rescalvo es el responsable de que el equipo empezó a jugar mejor, de que los jugadores empezaron a responder al planteamiento, así mismo es el responsable de haber probado una línea de tres en una final, entonces esperemos que con estas correcciones de la línea de cuatro el equipo empiece a jugar lo que ha venido acostumbrado y nos ha tenido acostumbrado a ver, sabemos que tenemos sensibles bajas como zapatas, como cabezas, pero bueno, los muchachos que vayan a reemplazarlo esperemos que estén aquí por ciento y vayan todos por el MLE. Sí, Héctor, acordémonos que la línea de tres que va a utilizar ahora Independiente, pues ya publicaron, ya oficializaron las alineaciones de parte y parte, la MLE ya está cien por ciento confirmada como lo que hemos venido hablando durante este fin de semana, el día miércoles, ya creo que ya se estaba dibujando el esquema que iba a utilizar el profe Rescalvo y de Independiente, ya está declarada que va con línea de tres o con línea de cinco, se puede decir, para ir a cerrarse atrás, lo que va a hacer es a cerrarse Independiente y va a a contragolpear, eso es lo que lo que está mostrando Independiente dentro de de lo que muestra en su alineación, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta esa situación, ayer, justo, justo lo habíamos hablado con Humberto sobre el tema de la línea de tres aplicada por Rescalvo en Quito, lamentablemente, la línea de tres, cuando se, cuando es mal aplicada, se, se pierden los espacios y es ahí donde MLE falló y lo hablábamos con Humberto ayer que cuando Rescalvo mejoró o cambió el esquema táctico a línea de cuatro, aún con un jugador menos, le pudimos hacer un gol a Independiente. Correcto. Eso fue clarísimo, o sea, la línea de cuatro es lo que, es el sistema al cual MLE estaba acostumbrado a jugar, incluso, acuérdate que ni el propio Sampaoli que también comenzó con ese mismo experimento al final, pues terminó jugando con línea de cuatro y no con línea de tres. ¿Qué les parece a usted, yo he estado conversando con algunos amigos en el Sista que me han dicho, ¿qué les parece a usted de pronto que juegue ¿cómo es? Angelito, el marcador izquierdo de que usted jugaba. Angelito Gracia. Sí, que juegue Angelito Gracia porque Angelito Gracia es medio gol en un kilo libre, ¿no? Y precisamente necesitamos de goles, ¿no? Espero yo que que Joao Rojas pueda llegar, lo veo un poco difícil por cómo se contacturó y cómo está, pero esperemos que Puchica esté esté al cien por ciento, va a ser difícil, pero esperemos que esté, pero en caso de que no esté Chutiga, yo digo, ¿cuál sería el reemplazante? Según ustedes, ¿cuál es la visión de ustedes que sería un reemplazante para Joao en caso de que Joao no pueda llegar al partido al partido del domingo? Bueno, la verdad que sería una catástrofe si no está Joao, pero bueno, ya si fuera inevitable, si fuera innegable una realidad con la que haya que afrontar, este partido tan importante, creo que por esa banda izquierda una de las variantes podría ser o bien Ángel Gracia, Jackson Rodríguez, no sé si se animan de repente al cumpleañero de Oscar Bagui que está cumpliendo hoy 39 años. Claro, claro, si te está escuchando por ahí Oscar, feliz cumpleaños de parte de toda la gente acá. un feliz cumpleaños para el capitán también, uno de los emblemas y uno de los estandartes y gente motivadora dentro del equipo que siempre está pendiente de lo bueno que puede pasarle al club por MLE dentro de lo que es la formación del equipo. Yo creo que hace récord porque lograría cinco títulos con la camiseta de MLE si lo consigue. En el chat nos dice Andy Manuel Armanza si metemos dos goles en el primer tiempo estaremos más tranquilos para el segundo tiempo. Eso sería fabuloso, sería bestial que podamos ir al primer tiempo con un 2 a 0, eso sería una inyección anímica a todos, a la barra, a la gente, a los jugadores, al cuerpo técnico, sería fabuloso. Héctor, la gente está muy animada, mira que Gonzalo Fabián Romo está diciendo MLE va a hacer la remontada a tres independientes cero, bendiciones al programa, saludos para Humberto, para Héctor y para Luis, dice, la gente está muy motivada. Estamos mostrando en la pantalla, estamos mostrando ahora los comentarios también, Cris Barreiro dice saludos al panel, la fórmula en atacar está por la banda derecha con Romario y Carabalí, ahí sufrirán los KFC. No, sí, me parece que bien, el lado fuerte siempre ha sido el lado de Carabalí, el lado de 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 Rumbario, ¿no? Siempre es que mi esposa le dio ganas de que fue el pollito de ¿sabes qué? ¿sabes qué? El apodo independiente de mi esposa ya está haciendo un pedido por ahí a domicilio. Está KFC, KFC. No, 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 de cabal, de cabal nada de eso, de aquí no, ya algunas semanas eso, que ganamos en la cancha. A ver, dime, Stanislav, a darle con todo, ¿saben a qué hora abren las puertas del estadio? Mínimo tres o cuatro horas antes, acordémonos que para la final del fin, lo decíamos ayer, se abrió las puertas con unas cuatro horas de anticipación y yo creo que va a ser así porque acordémonos que va a haber un control de bioseguridad, hay que presentarla, hay que ir con mascarilla, presentar la credencial de socios, para los que son socios, las entradas, para los que han comprado entradas, junto con su cédula y junto con el certificado de vacunación, así que va a haber un control estricto en ese aspecto y esperamos pues que las puertas oficialmente lo diga la directiva pues que se aperturen entre las dos o tres de la tarde para que la hinchada comience a entrar con normalidad. y sobre todo que haya mucho orden, que haya distanciamiento, que no vaya a haber ningún tipo de conflicto entre aficionados, colaboremos con el buen comportamiento para que no hayan excusas y quieran suspender el partido, recordemos que aquí a la mínima puede ser que todo el esfuerzo que hagan los jugadores en la cancha por algún malcriado las cosas puedan tornarse en algún tipo de polémica, no demos papaya, tratemos de ser organizados, de demostrar que somos una afición calienta pero que vamos a respetar los reglamentos y es la mejor forma de brindarle nuestro aliento al equipo. Alex Rosas dice saludos desde el suroeste de Guayaquil, ML campeón 2021, Patricio Calle saludos desde Nueva York para mi lindo MLN dice muy bien ya está bien Milton Silva Merchan hay que empujar en esta final dice Patricio Calle vamos a ser campeones Andrés Betancur vamos a ver qué pasa con la misma unidad unidad y humildad del bombillo campeón unidad y humildad qué buena frase ¿no? Así es, ha sido una gran frase unidad y humildad es lo que nos caracteriza vamos a estar siempre pendientes con eso y estar súper súper motivados en este en estos ya a 72 horas del partido creemos y tenemos y tenemos la convicción de que el Pueblo Azul va a ser una gran fiesta bombos ya van a ser autorizados y han sido autorizados a entrar en la banda en la BDP y mucha gente también va a llevar confeti guirnaldas bueno bengalas no sé pero por ahí sí vi que iban a llevar solo las bengalas están prohibidas sí algo como de humo algunas de esas cuestiones de humo de color humo eso sí nos va a faltar porque tú sabes así así que estamos bueno expectantes de ese día no esperemos que la barra esté a la altura de una final que se dedica a apoyar al equipo que se dedica a cantar a saltar a darle ánimo a la gente la barra debe estar ahí pendiente en todo momento de nuestro equipo y esperemos que no ocurra un suceso como algunas ocasiones han ocurrido de que se quieren a pelear lo que les iba a decir compañeros era que en esta final de por el lado por el lado izquierdo que es por donde estamos un poco en falencia me hubiera gustado tener a Ayrton Preciado claro imagínate haciendo un tándem con con Gracia haciendo un tándem con el mismo Jackson Rodríguez gente que verdaderamente hubiera sido un un antes y un después se puede decir no habrá como nos lo preste santo para la copa libertadores de repente podemos hacer algo interesante con ese Ayrton Preciado por izquierda tú sabes que hace poco dijimos que Melec es muy fuerte por derecha en Carabalí puede ir avanzando con Romario por izquierda bueno tenemos a Joao depende mucho de que haga toque de que de repente suba un poquito Sosa que suba un poquito Sebastián Rodríguez que de repente se meta un poco para el centro a Alexis Zapata pero no es quizás el lado más fuerte sin embargo precisamente el hecho de que no sea el lado más fuerte Melec es lo que le brinda a veces ese factor sorpresa porque recordemos hace pocas semanas atrás cuando le anotamos a Independiente del Valle antes de terminar la segunda etapa precisamente por esa banda fue un desborde de Joao Rojas que le puso un centro a Alejandro Cabeza que no estará en este partido pero vamos a que por ahí también se puede generar el fútbol cuando el rival ya da por sentado que por ahí no va a ser el lado más fuerte de Melec así que puede ser un efecto sorpresa para se nota que Paiva duerme y pasa viendo videos yo lo que estoy viendo películas Paiva está viendo partidos de Melec está revisando está estudiando son buenos técnicos tanto Paiva como Rescalvo son muy estudiosos pero bueno en la táctica Paiva en el partido no Rescalvo esperemos que esta vez Rescalvo pueda leer mejor el partido y podamos obtener todo esperamos si lo que dice Felipe es lo que yo también espero yo confío en el que puede ser yo quiero imaginar vamos por un momentito a imaginar cosas vacancísimas y pensar que de repente Rescalvo es tan inteligente que le puso una cascarita le puso una trampita con el partido de hace dos semanas le puso otra cascarita con el partido de la primera final y que ya la super estrategia y todo lo que ha planeado todo el año es lo que demuestra en estos 90 minutos que faltan de Rescalvo eso es lo que yo quiero creer y no me queda otra que creer porque si no ya estaríamos desahuciados y pienso yo que si Rescalvo le ha cogido el golpe a este equipo se ha guardado un as bajo la manga para la final muy aparte de que tenemos bajas de que es duda todavía ha llevado rojas ya prácticamente es una baja la de Alexis Zapata no va a estar Alejandro Cabeza pero yo creo que ahora ¿en dónde están puestas las luces? ¿en que tenga un gran partido José Francisco Ceballos? me parece que me parece que Ceballito sigue hasta la altura es un buen jugador tiene mucha técnica tiene gol eso es importante en los jugadores que tengan gol bueno ahí tenemos tenemos jugadores de gol Barceló Ceballos el mismo Romario que muchas veces se atreve a partir al arco y le han salido verdaderos golazos esperemos que el equipo esté acoplado al 100% y podamos remontar ese marcado Luis sí estamos confiados confiados verdaderamente hay una hay una planificación y una estrategia de parte del profe Rescalvo y sabemos que con la alineación que ya está confirmada estamos esperando pues que esa alineación pues le dé con todo el jugador azul está convencido de que esta final se puede ganar no por penales sino por campeonato directo o sea por ganancia directa están mentalizados para ese 3-0 Independiente vendrá con lo suyo vendrá a amarrar la parte de atrás acuérdense que esa línea de 5 está ahí va a ser un 5-4-1 según lo que vi van a dejar en solitario a Baumann para ver si es que algo sale de los contragolpes que puedan dar pero MLE va a ir con todo los jugadores van a ir con todo están súper motivados dentro a la interna del club las fotos que han subido en las redes oficiales pues se ve al grupo muy unido se encuentran incluso orando en la cancha hablando conversando y están están muy motivados muy motivados para esta gran final este día domingo a las 7 de la noche un saludo para mi gran amigo Paul Fong en Nueva York dice vamos a hacer historia una vez más un abrazo para él allá en la Gran Manzana saludos a Paul Jeff Patterson saludos compas ya en Miami rumbo a Ecuador para ir al clásico dice bueno para ir a la final se nos dice nuestro amigo un saludo para toda la gente en Florida Marco Lara dice saludos desde New Jersey gracias gracias por la sintonía Andrés Sierra dice hola ¿cómo están? a ver panel respóndale ¿cómo están? todo bien todo bien Andrés todo bien con mucha fe con mucha fe para el domingo yo le tengo mucha fe a mi equipo el Emelec y hablando de canciones han salido dos canciones la de la banda Borja Esposo y la canción última de Jonathan Luna está muy buena si no la han escuchado claro si está muy buena está muy chévere la canción de Jonathan Luna ¿no? Emelec como te amo ¿no? vamos a tratar de responder una recopilación de varias frases dichas en la banda correcto sí, correcto precisamente fue Juan Luis fue en salida uno de los integrantes de la Boca del Pozo quien compuso algunas de esas barras quien colaboró con esta producción vamos a ver si le ponemos un poquito a ver aquí ¿cómo no te voy a querer? si te llevo tatuado en mi piel ¿cómo no te voy a querer? ¿sí se oye? sí si eres el legado de papá es chévere el cantante colombiano a Jonathan Luna se le metió la celeste en el corazón ya lo saben tienen que buscarlo en YouTube dice Emelec como te amo poner un evento abajo el link para que pronto ellos claro, claro sí, sí ya aquí producción me va a ayudar poniendo el enlace el enlace de la canción y de la entrevista porque es una entrevista que la realiza Majo Gavilanes en el Blue Rooft en el Blue Rooftop en el Blue Rooftop sí, correcto aquí les voy a pasar a ustedes también el enlace para que apoyen ahí compartiendo porque mientras tanto yo voy a buscar la otra canción de banda Boca del Pozo dice Alfredo Loro Valdés saludos al panel desde la parroquia Atahualpa el cartón Perdenales todos Perdenales Manaví en Vigilia Azul Cojimí en San Vicente Canó Ajá Machone el Carmen Bahía de Caracas y todos los demás cantones Manaví Azul qué lindo un abrazo correcto qué dice Felipe no, no, sí correcto Manaví Azul Manaví Azul un saludo a toda la gente de Manaví que nos está escuchando que nos está mirando un saludo para Alfredo que nos está aquí escribiendo qué dice Milton Silva Merchan la línea de tres estaba bien que tiene la culpa Rescalvo por el lado de Carabalí no funcionó bueno quizás no puede ser porque la línea de tres hace dos semanas no funcionó para sorprender también y casi la empatamos puede ser muchos factores ¿no? una estrategia que cambió Rescalvo en el transcurso del partido que eso es válido es sorpresivo más que todo no es algo no es un planteamiento que ya desde desde el inicio del juego se dio sino que cambió la estrategia y en ese momento Independiente se vio sorprendido y por eso pudimos lograr el segundo gol de Romario Caicedo correcto Douglas Castillo queremos justicia nos manda unos aplausos segundo Montalvo Emelec para dar la vuelta debe ser un equipo un equipo que haga alta presión de principio a fin eficaz 100% de goles y con una personalidad de equipo grande que es muy bien segundo un saludo para Carlos Alberto Castillo que nos dice saludos en la boca de Pozo Miami Florida saludos Carlos Alberto saludos Carlos Alberto a toda la gente en Miami Florida saludos a mi prima Oderay en Miami Florida azul de corazón también que nos mandó unas cositas hay unos presentes gracias prima la queremos mucho su familia full azul de corazón su esposo Roberto Rivadeneira también otro azul de corazón allá en Florida que manden los presentes que manden los presentes que más tenemos por acá Gonzalo Fabián de Roma y Nostrosa hola buenas noches feliz Felipe Luis Humberto un saludo desde Mapasingue este vamos mi bombillo a ganar por la remontada de Melec 3 independiente cero bendiciones saludos Mapasingue saludos a Gonzalo que nos está viendo aquí en este panel tripartito compartiendo todos lo que queremos para el día domingo que el equipo gane a ver si se fijan en la parte inferior Melec para meter el 3 a 0 necesita que independiente juegue de amarillo para que sea motivación pues entonces como es una final entonces de repente ahí se motiva pues hay que pedirle que cambien el rosado por amarillo a las finales ahí se motivan los jugadores como la recordada final del 2014 muy bien que dice por acá un saludo para Catilu González un beso para Catita dice como no te voy a querer bombillo nos está viendo Catita pues saludos pues ya sabe que tiene que estar ahí al pie del cañón el día domingo en la San Martín a primera hora guardando puesto Catita así que ya sabe eso claro que sí por favor ya les vamos a poner también aquí en los comentarios el tema musical ¿no? de Jonathan Luna para que la gente lo pueda escuchar vamos a ponerle ahora el de banda boca del pozo que vas a saber eso está dedicado a todas las mafias y todas las ocho expulsiones ocho tarjetas rojas que hemos tenido en todo este año hemos jugado treinta y un partidos de treinta y un partidos nos han expulsado ocho veces hemos jugado con diez jugadores ya Melec ya Rescalvo entrena siempre con diez porque tú sabes que aquí cualquier medio sopla es por ahí uno del rival y ya sabes que inmediatamente le van a sacar rojas por cualquier cosa ya así mismo Alejandro Cabeza algo inevitable que no podía convertirse en avión para no caerle encima a Moisés Ramírez lo expulsaron ya estamos hasta acostumbrados estamos cansados queremos que se acabe todo y por eso nuestros amigos de banda boca del pozo lanzaron este tema que les vamos a poner nos pidieron que pongan canciones en la transmisión de ayer así que vamos a ponerle 3 2 2 Juegas contra la malata enistol y contra todos hay que ganar que hay un rival en canta nuestra a toda esa prensa que habla de más se disfrazan de infarcialidad no tienen idea lo que es la pasión ahora que no se sabe de mi cabecera que no se sabe de mi bandera que no se sabe de mi cabecera 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 ya lo sabe, ya lo sabe busquen también a nuestros amigos de banda Boca del Pozo si quieren escuchar la canción completa ahí cumplimos con poner la parte musical que pidieron y en los comentarios Oscar Horacio Guerrero dice desde Puerto Viejo vas tres como el pavo por acá tengo un saludo John, Johncito Ortega saludo se debe convocar a la hinchada si no tenga entrada pero en las afueras del estadio ejerza presión al equipo visitante que sienta la presión de la mejor hinchada del país y que así ponga a gente desde afuera adelante que aliente al equipo dice John Ortega saluda a Johncito Ortega un abrazo allá a la gente de Acuarela del Río claro, la gente que no encontró boleto por último quédese afuera haciendo los cánticos para que se sienta alrededor de todo hay un límite de aforo hay que respetar las reglas pero bueno, ya el que no encuentra boleto igual se queda afuera ahí compartiendo conversando con la gente, escuchando en la radio nunca faltará un televisor por ahí también para saber Michael Risotto dice vamos contra todo dice por ahí, muy bien Edwin Leopoldo Rivera vamos un millo de que ganamos, ganamos este domingo la gloria es de Cristo, muy bien Héctor Pino eso para Edwin eso para Edgar para Edgar Vivar porque el señor Barriga el señor Barriga bueno, está bien Héctor Pino dice Melec tiene que ir con todo el primer gol debe entrar en los primeros 15 para que nuestro fútbol fluya saludo totalmente de acuerdo ¿qué opinan de eso? Sí tiene que ser lo más pronto posible el primer gol y al igual que el segundo gol debemos debemos poder hacer dos goles en el primer tiempo yo estoy convencido que sería buenísimo sería fabuloso de tener un 2 a 0 en el primer tiempo Edi Hatima dice saludos desde Daitona Beach Estados Unidos Mele gana dos cedos y quedamos campeones por penales dice Edi Hatima un abrazo para nuestro gran amigo Edi Hatima que es un viejo usuario de Melecista.com viejo usuario bueno ya viejo también ya está pero igual es pana ya sabe un abrazo para él saludos para él para su señora que nos ven allá en Daitona Beach fiel fiel seguidor desde la época del foro de Melecista.com allá por el 2006 incluso del 2004 en el foro de Revista Estadio ahí estaba nuestro amigo Edi Hatima siempre difundiendo defendiendo en Melec porque en ese foro había en la página de Revista Estadio tenía un foro que se metían hinchas de todos los equipos y Eduardo era el primero a capa y espada que defendía al bombillo así fue como primera vez supe nuestro pana Edi Hatima así que le mando un abrazo grande a la distancia en el 2013 que estuve en Estados Unidos tuve el gusto de conocerlo en persona de darle un abrazul y saber que se trata de un tipo que ama con fuerza y con locura a Melec como todos los locos que vamos a apoyar este domingo a respaldar nuestro equipo que nos sentimos perjudicados que sentimos que han querido poner obstáculos en el camino de un equipo que se ha consolidado que ha venido de menos a más que ha afrontado duras derrotas que le enseñaron a acoplarse de mejor manera y que ha logrado con el tiempo amalgamar un grupo que se complementa de una manera adecuada para el día de hoy brindarnos la seguridad de que tiene las herramientas con las cuales luchar por ese título que nosotros confiamos ahora volviendo a lo que ustedes decían de los primeros 15 minutos del partido ¿no les parecerá también un poquito desde el punto de vista del rival que ellos van a querer jugar un poco con esa ansiedad que por eso van a poner esa línea de 3 que va a ser línea de 5 para defenderse con todo y tratar de hacerlo caer a Melec en una cierta desesperación Sí de hecho el planteamiento de Independiente de Valle va a ser un poco defensivo o sea van a jugar igual pero ya no van a tratar de atacarnos así como fue en el anterior partido que se fueron con todo por el lado derecho el lado derecho de ellos el lado izquierdo nuestro pero yo considero que van a tomar no van a tomar riesgos porque saben que llevan una ventaja de dos goles y bueno tienen un plantel de buenos jugadores que bueno los nuestros tienen que superar eso Así es así es estamos todos convencidos que la estrategia del equipo contrario siempre es irse encerrar en la parte de atrás y va a querer crear un poco de desesperación el trabajo mental va a ser y psicológico va a ser muy clave en esta final para los jugadores de Melec no llegar a desesperarse acordémonos de cómo jugaba el profe el profe Quinteros cuando los equipos se le cerraban atrás el profe Quinteros era toque 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 hasta que en algún momento se abría esa puerta por donde entrar valga la redundancia y el equipo comenzaba a hacer goles y hacer goles y una vez que entra el primer gol el otro equipo ya también va a sentirse desesperado va a sentirse un poco temeroso ¿por qué? porque la hinchada es muy diferente la hinchada es muy diferente estamos hablando de un equipo emblemático como el club Sport MLE más de 90 años de vida y por eso digo más de 90 años de vida y con una hinchada espectacular miren lo que dice este comentario Alfredo Arias lo dijo hace pocos días atrás dijo no hay como esa hinchada me he quedado sorprendido con los banderazos nunca en mi vida había visto a esta nunca en mi vida había visto a esta afición a este tipo de afición en todos los equipos que he estado incluso ahora que estoy en los equipos en los que he estado después de MLE les he dicho a los hinchas a los jugadores que la hinchada de MLE la voz del pozo y todo el pueblo emelecista es una hinchada totalmente diferente si correcto hay un mensaje muy muy emotivo que lo van a encontrar en nuestra cuenta de instagram en arroba emelecistas que es una entrevista que realizó para un programa de radio en donde Alfredo Arias le mandó un mensaje a los hinchas eléctricos y dijo que sigan siendo como siempre que le sigan exigiendo a los técnicos porque lo dice porque obviamente él se ganó en su momento bastantes críticas de los aficionados pero terminó siendo campeón logró darnos la 14 con un Cuco Angulo y un Ayrton Preciado que armaron una dupla fantástica recuerdo estaba Hormiga Paredes estaba Guagua algunos jugadores una plantilla muy interesante que tuvo en el 2017 MLE y de esa manera logró el campeonato él dijo que siempre le sigan brindando ese respaldo que no dejen de ser como él pudo palpar aquí de cerca es el aficionado millonario y por eso va a leer este mensaje de Fabricio Alexander Río Frío Robles dice Emelec se hace grande ante resultados negativos vamos a remontar y daremos la vuelta una vez más aguante bombillo vamos que dice Gonzalo Fabián Romo y Nostroza hay que tener fe en remontar el marcador vamos mi Emelec tú eres grande Emelec 3 independiente 0 un saludo desde Mapasingue este bendiciones muy bien Milton Silva Merchan el primer gol los futbolistas el segundo gol la hinchada BDP bueno entonces dice que hay un 2 a 0 debería practicar penales Emelec si 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 todo en una final siempre hay que practicar penales hay que estar pendiente de cualquier de cualquier situación que pueda presentarse perdón los dos equipos si los dos los dos equipos han practicado penales ya eso se se lo dijo tanto del lado independiente como del lado Emelec y bueno pues el público y la hinchada y los jugadores estamos tan motivados que vamos a ganar ese partido directamente para no ir a esa tanda de penales y si vamos a la tanda de penales pues tenemos al gran tapa penales nuestro querido negrito Pedro Ortiz si contemos contemos que sería una gran reivindicación para él pues recordemos el año pasado fue un año de muchas dificultades imagínense ahora él erigiéndose como la figura del año si llegamos a afrontar unos penales son diferentes panoramas nosotros sabemos que lo único que está a nuestro alcance es alentar brindarle nuestro apoyo a nuestro equipo que eso es lo que no puede faltar a la gente en el chat a la gente en el chat que vaya colocando ahí su marcador que opina cuánto van a quedar pongan el marcador ahí yo quiero quiero ver la fe del emenecista que lo pongan allí escriban 3-0 4-0 están diciendo emelec mete 3 goles uno de joao uno de romario caicedo y uno de sebastián rodríguez todos nos están opinando pongan 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 sus alineaciones escriban aquí abajo en los comentarios aquí está el casillero en los comentarios escriban ustedes su alineación edwin leopoldo rivero vamos bombillo ustedes pueden israel dulce peluche no deberían decir la alineación dice sería una desventaja bueno ya la alineación es inevitable que se conozcan es conocida víctor salazar a la carga con todo y por todo mi equipo emelec jose luis lópez empleo hasta la muerte bueno emelec hasta la muerte puede ser el autocompletado que se le cambió dice israel dice y por qué no pueden poner mis canciones saludos a la boca del pozo claro a ver pasen las canciones pues hermano envíanos aquí en los comentarios si la tienen subida en youtube o en algo y con gusto la ponemos también katilu gonzález como no te voy a querer bombillo y derf lictor sabemos que el partido contra independiente es fuerte pero tenemos la fe puesta en el equipo que saldremos victoriosos viva emelec saludos de la boca del pozo en miami un abrazo emelecista aquí está el enlace para la gente ya lo pusimos a la gente que pueda ver el video de jonathan luna que pusimos hace un momentito y ahí lo pueden escuchar en los comentarios encuentran el enlace mira un saludo para brayán ramos aquí se animó a poner a quien hace los goles emelec mete tres goles uno de rojo roja uno de romario y uno de sebastián hasta que veas quien hace los goles me agrada me agrada yo le pongo la firma ahí césar saludo saludos cordiales desde durán 4 4 a 1 gana el bombillo soy el único payaso mermelada buen programa ah nuestro amigo es payaso es comediante gracias que ponga el link ahí también donde se lo puede ubicar su número de teléfono ponga nomás toda la gente lo vaya y lo contrate por las fiestas infantiles claro para mi hijo también cualquiera que necesite para animar la fiesta de los bebés ya sabe ponga nomás ahí sus redes sociales nuestro amigo payasito mermelada también azul de corazón que está viendo el programa Luis Morán saludos desde Quevedo con fe que el equipo sale campeón la gente de Quevedo saludos a la gente de Quevedo saludos a toda la gente de Quevedo San Camilo toda esa gente que está por allá a Felipe también representando la provincia de los ríos y saludos para toda la gente de Quevedo Babaoyo toda la gente que está también alentando al bombillo ya la gente está ansiosa ya están todos esos nerviosos está que fuman ahí está que se toman sus tragos todos esos que van a comer chaulafán al jade así que ya saben ese chaulafán del jade pepa pepa ese chaulafán del jade o también hay pollo de melec también ahí afuera del capo también a veces hay una hamburguesería muy buena que hace poco Gustavo Navarro subió en Instagram una señora que tiene todito su kiosco decorado de melec ese quiero saber si alguno de los espectadores de esta transmisión me puede dar la dirección exacta de ese puesto de hamburguesas que está en el sur de Guayaquil no muy lejos del estadio Capwell vi en un video que puso Gustavo Navarro haganlos conocer haganlos conocer si pásennos para ir a darle a hacerle el gasto a la doña que está bien bonito nos pregunta nos pregunta en el chat Javier Palma si con el 2 a 0 Emilega es campeón si cuenta el gol de visitante no no cuenta el gol de visitante no cuenta el gol de visitante los torneos oficializados por Comebol se ajustaron a esa normativa entre esos la liga pro de que el gol de visita ya no es que cuesta doble o sea bueno se puede decir que costaba doble pero ya no la norma fue eliminada y ahora es quien mete más goles ese es el que gana si justo a partir de este año ya quitaron esa normativa recordemos que en el 2017 había algo de suspenso con eso el gol de visita por el 4 a 2 con Delfín pero en este año no ya no es solamente si ganamos 2 a 0 es a penales solamente para ser campeones directos el único resultado es ganar de 3 goles de diferencia 3 a 0 4 a 1 5 a 3 5 a 2 como sea pero que sea 3 goles de diferencia es lo único que nos hace campeones directos con 2 goles de diferencia es a penales es lo mínimo que necesitamos para meterle suspenso Frank Gómez dice que buena música muy bien le han gustado las canciones que pusimos chévere vamos a hacerle una costumbre poner canciones también Carlos S Ebrellano vamos bombillo por la 15 Santo Domingo presente Azules harta gente de Santo Domingo todas las transmisiones siempre hay gente linda de Sachi la que está apoyando el club es por MLEG así es tenemos un video muy bueno que también está publicado en nuestro Instagram solo te venimos a ver te venimos a alentar te venimos a apoyar te venimos a amar nunca jugarás solo porque eres la alegría que sobresale del pecho porque tu hinchada nació grande con alto voltaje y desde niño te dicen cuidado 100% eléctrico desde la cuna hasta la tumba eres MLEG así es nunca jugarás solo porque tu gente necesita una alegría más siempre vuelves con garra y corazón para ser alegrado al albañil al empresario al cholo al betunero al cura al niño al negro al montubio al manaba al mono al chull al morraco al ecuatoriano este mensaje este es el hermano ese es el hermano azul de Fernando Artiega así es Gianni Gallardo nuestro gran amigo Gianni Gallardo esta es una de sus colaboraciones que ha hecho durante el año hemos tenido mucha fe desde el principio de que este tiene que ser el año de la quince no hemos aflojado la bandera y no la vamos a aflojar hasta las últimas consecuencias nadie nos puede quitar la fe mientras haya uno por ciento de posibilidad noventa y nueve por ciento de fe gracias a nuestro amigo Gianni Gallardo si quieren encontrarle video completo está en nuestra cuenta de instagram vayan a emelexista.com ahí apenas descargan la página arriba está el primer botoncito es el de nuestra cuenta de instagram y ahí van a ver ese video son muchos Humberto Felipe son muchos 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 comentarios muchos pueblo azul que tenemos aquí pues está bueno tú tienes ahí Humberto yo voy a dar los nombres de pronto tú das ahí los lo que ellos dicen pues no está Brian Ramos Fernando Cornejo Manuel Vera Galo Vallejo saludos desde Cuenca Gianpaula Aguilera saludos desde Colombia imagínate Gianpaula Aguilera saludos desde Colombia saludos allá la gente de Colombia mira la pantalla lo que nos preguntan Luis ah sí sí así es así es Israel dulce peluche es un sorteo pero no sé cómo hacerlo vamos a hacer que ahí Humberto y Felipe digan algo a ver cómo cómo se puede hacer vamos vamos primero muestra el premio pues muestra el premio a ver si logramos hacer una mecánica qué hacemos pues ah bueno hagamos algo pues vamos a sortear esa camiseta esta transmisión está en este momento en Facebook pero este video lo vamos a subir en YouTube en Facebook ya Melexista tiene 300 mil fans pero en YouTube tenemos solo 17 mil así que de repente por allá sería entre la gente que se suscriba al canal de YouTube al canal de YouTube de Melexista si no sabes cómo encontrarlo pues te metes a Google escribes Melexista y te salen los resultados en la página web y ahí están las redes sociales para que tú lo lo navegues vamos vamos a ver a ver si de repente aquí les alcanzo a enseñar como aquí desde la computadora desde el celular desde el celular les navego a la página melexista.com a ver aquí está a ver vamos a ver si logramos cargar la página por el efecto escrínalo escrínalo un poquito escrínalo un poquito a ver si no no se puede no a ver ahí está la página ya ustedes entran a melexista.com y ahí está el botoncito rojo que es el canal de YouTube el botón de el botoncito rojo es el del canal de YouTube uy que no lo logro que se quede porque se quede transparente aparece Sebastián aparece ahí aparece Sebastián Rodríguez ahí 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 está bien ahí 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 adelante ahí ahí más o menos sí puchiga no cómo lo logro vamos a ahí 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 si yo me pongo atrás ahí no desaparece ya ahí 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 está ahí está entran a melexista.com y se meten aquí donde está el botón de YouTube suscríbanse al canal de YouTube entre la gente nueva que se registre el día de hoy estamos esta transmisión es el 10 de diciembre toda la gente que se suscriba hoy vamos ahí vamos a hacer aleatoriamente le vamos a sortear esa camiseta que seamos seamos transparentes tiene un nombre tiene un nombre atrás pero bueno pues ya si tú quieres ahí le pones el nombre encima tuyo enseñemos Luis que tiene tiene un estampado en la parte posterior con un apellido ya que estaba estaba originalmente personalizada dice F Andrade ya estamos siendo transparentes estamos mostrando que así es como viene la camiseta si usted está dispuesto a ganarse no importa que esté con otro apellido usted no importa con tal que diga Emelec usted la quiere la camiseta no importa ahí está que es lo que tienen que hacer tienen que suscribirse en nuestro canal de YouTube entran a emelexista.com entran a la página y ahí está el botón de YouTube tienen que suscribirse en el canal de YouTube vamos a sortearla entre la gente que se suscriba en el canal de YouTube ahí aleatoriamente vamos a encontrar una aplicación para elegir una cuenta al azar y vamos a sortear esa camiseta el día domingo ¿qué les parece? vamos a hacer la previa hoy día viernes sábado y domingo antes de que ¿cómo lo hacemos? ¿antes de la final o después de la final lo hacemos? mejor antes mejor antes antes de la final vamos a hacerlo antes de la final la final es a las 7 de la noche ya vamos a hacer una previa tipo 5 o 6 de la tarde por ahí y ahí vamos a hacer el sorteo en vivo en la transmisión de la previa a la final y ya luego veremos porque si de repente y si en Mele queda campeón y no hay transmisión después porque nos vamos todas a la victoria ahí vemos ahí ya no tenemos cómo hacer sorteo pues hermano así que ahí envió en la previa en la previa más seguro así que ya saben corran corran ¿sí? Israel Dulce Pelucha envió por ahí el enlace de Facebook de la música de él creo que por ahí lo mandó muy bien vamos a escuchar a ver si lo lo ponemos también al tema de Israel Dulce Pelucha que está por aquí también colaborando el día de hoy con buenas ideas ¿no? a ver ¿qué dice? aquí está esta es la enlace de las canciones para nuestro bombillo ah qué chévere vean ustedes vamos a ponerla gracias por la puerta chévere chévere con el estilo como Carlos vive buenísimo muchísimas gracias por ese aporte parece que veía el muchacho israelito perfecto a ver qué dice por acá Eddy Hatiba dice Mele gana 2 a 0 y quedamos campeones por penales excelente muy bien Joao Barceló y Ceballos dice Julio Alcibar Cristian Jumbo vamos Mele que el domingo sales campeón Guillermo Zambrano contra toda mafia este año es un partido muy importante clubes por Emelec Frank Gómez dice 4 a 1 Emelec campeón 100% de fe muy bien José Luis López el profe Rescalvo tiene que poder poner una buena alineación y atacar de primero hay que presionarlo desde el principio Gonzalo Romo mándale un saludo a mi amigo Ñañón jurado del Fortín Azul gracias bendiciones saludos para Ñañón saludos Ñañón que te recuperes pronto claro todo nuestro respeto para Ñañón jurado el precursor de los medios azules allá en el 92 empezó si hace mucho tiempo claro si en melecita.com yo lo empecé en el 2004 por el buen ejemplo de Ñañón jurado que en la radio yo trataba lo que él hacía en la radio hacerlo con el internet y que chévere que esa semilla pues haya germinado y el día hayan tantos programas y páginas y medios azules el día de hoy y todo eso comenzó con el buen ejemplo de Ñañón jurado que ha sido un gran ejemplo para todos los que tratamos de hacer emelecismo socio vitalicio socio vitalicio que bueno que Melel lo haya hecho socio vitalicio ese buen ejemplo de Ñañón jurado lo estamos siguiendo mucho fomentar el emelecismo en todos los medios posibles eso fomentar el emelecismo así mismo veis yo también hice radio emelecista con Felipe con Ángel Bustamante con Roberto Esteves luego salió el programa de Patty Ruiz que salió Gente Azul salió Tribuna Eléctrica con César Villalba con David Quevedo y que chévere que sigan cada día apareciendo y es una necesidad que tenemos los emelecistas de tener medios azules porque nuestra prensa tradicional deja mucho que desear cuando tú tienes dos dedos de frente tú te das cuenta que son una basura que son terrineros que tienen demasiado sesgo que son personas con tan poca inteligencia emocional que a ellos les cuesta reconocerle el mérito cuando nuestro equipo anda bien y todo debe haber más programas como emelecistas.com ya que el pueblo azul necesita estar en constante interactividad con los locutores azules con el pueblo azul y la única manera es hacer este este tipo de programas que incentivan que la familia azul siga unida que la familia azul tenga fe que la familia azul siempre esté comprometida con los colores azul y plomo Sí, la verdad que nosotros nos vemos obligados a tratar de hacerlo a nuestra manera Felipe, ¿qué opinas de lo que estoy diciendo? Sí, ya lo hemos hecho lo hicimos bastantes años del 2011 que nos unimos con Ángel con Roberto para hacer remelecistas y sí, siempre unidos los azules fomentemos el emelecismo sigan medios azules porque la prensa constituida digamos de la radio la televisión ¿qué sabes que ha sido prensa amarilla prensa tarrinera de dueños de medios amarillos entonces siempre han tratado de opacar lo bueno que se hace que hace el equipo siempre tratan de meterle inclusive en esta misma final había muchos periodistas por ahí que andaban diciendo que Barcelona que Bustos que no sé qué tratando de desviar la noticia tratando de desviar la noticia a noticias de Barcelona es que nada que es un equipo que ya está eliminado hace rato bueno ya en enero empiecen a hablar de sus contrataciones lo que sea pero ahorita estamos en la final dos equipos el Independiente y el MLE y esa es la final de la noche pava como es que inviten a cualquier payasito para que le vaya la gente ya eso eso ya hablarán luego en enero y otra cosa que fíjate como esta gente porque ya que estamos tocando el tema de la prensa cuando el equipo de ellos perdió 2 a 0 en Brasil decían que la serie estaba abierta y ahora resulta que Melec con la misma diferencia de goles en una final dice que no que ya está liquidado que ya se ponía una camiseta rosada que de jueza por favor opine señores no 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 si hablan hablan de la herida hablan con la herida no superan el 3 a 0 en la final eso lo tienen ahí clavado y ahora creen que si con ese 3 a 1 que nos ganó en Quito ya ha estado vengada la final no solo eso sino que ellos están no solo ellos no están no están al lío solo por el 3 a 0 que eso es lo más lo más emblemático que para ellos puede haber esto viene desde el 88 con el con el monumentalazo con Beninca viene viene con la final inventada que hicieron y se les quedó todo Chino y Nacho Chino y Nacho y la historia es real les cuento la historia es real porque justo bueno pues yo trabajaba para una compañía un grupo conocido propietario de cines aquí en la ciudad de Guayaquil y ellos habían invitado incluso para que Chino y Nacho estén ahí en estas instalaciones de hecho un gerente amigo mío pues me dijo y me indicó aquí está aquí está Chino que ha venido para para visitarnos y justo fue para para la fecha en la cual pues todo le salió patas para arriba a los a los pavitos pues no así que eso es no es una leyenda yo estuve ahí en la cancha yo estuve ahí en la cancha y yo me había acreditado como medio como medio digital como melexista punto com yo solicité mi carnet para entrar a cancha y ese día no me querían dejar entrar me hicieron esperar como una hora más a pesar de que yo había hecho todo el proceso de acreditación presentando los documentos que me pidieron ese día nos pusieron un panorama muy complicado y yo lo sé porque yo vi la tarima que tenían lista ahí porque según ellos ese día se iban a sacar la espina pero vino Ángel Mena ya ustedes conocen el resto de la historia y Ángel Mena sigue demostrando porque fue parte de esa dupla importantísima para ese tricampeonato y para esa final histórica y tú sabes que siempre los malos perdedores le van a buscar excusas y van a decir que no que fue tal presidente que fue esto el otro que aquello y es una manera de ellos de lidiar contra la dura verdad de que Melele ganó la final que nunca se van a poder olvidar una pequeña analogía el día de ayer escuchaba al muñeco Gallardo en el aniversario de esa final que le ganó River a Boca Junior por la Copa Libertadores manteniendo obviamente las distancias con mucho respeto para el fútbol argentino pero haciendo una comparación una metáfora entre la rivalidad que tienen esos dos clubes y el muñeco Gallardo decía a todo el público le decía por un momento cierren los ojos imaginen si esa final la hubiésemos perdido nosotros que dolor estaríamos sintiendo y haciendo una comparación con lo que fue para nosotros ganar esa final no solo eso mira que no solo eso sino que no solo lo dice Marcelo Gallardo el propio Matías Oyola lo dijo el propio Matías Oyola lo dijo cuando le preguntaron que es más importante para usted un 5-0 o una final perdida y él dijo la final perdida no podemos jactarnos de ese famoso 5-0 por tres puntos normales si perdimos una final contra nuestro acérrimo rival la final del siglo o sea el propio capitán Matías Oyola se los dijo a ellos en la cara y ni aún así los pobitos quieren reconocer que esa esa espina clavo estaca bueno y por eso es que estamos haciendo esta previa para vivirla entre azules porque a medida que nos invade la ansiedad de cómo pasan las horas nosotros como azules queremos informarnos saber qué pasa y sé que muchos de los espectadores de este programa quizás terminan a veces cometiendo el error cayendo en la tentación de curiosear a ver qué está diciendo esa prensa tarrinera esa prensa con sesgo esa prensa parcializada y bueno aquí les ofrecemos un pequeño refugio de todo eso mira que mira a Humberto y Felipe lo que dice Tiago Duarte prefiero una multa por sobrepasar al 50% que dejarte morir solo emelecto hinchada es tu alma tu vida corazón y huevos porque la hinchada juega desde las gradas saludos para Curina Durán saludos de Mapasingue Oeste con fe bombillo remonta el marcador vamos campeón de Melec Corina Durán desde Mapasingue Oeste claro que sí preferible así sea que nos pongan una multa lo que sea pero no podemos abandonar a nuestro equipo la verdad es que ese aliento ha estado a través de las décadas es lo que nos ha diferenciado del resto estar en las buenas en las malas hay otros equipos que cuando van perdiendo que cuando tienen el panorama en contra empiezan a abandonar lo dejan botado nosotros no somos así eso no está en nuestro ADN nosotros lo que nos enamoró de este equipo muy aparte de sus bellos colores y las grandes figuras que han pasado por esta institución es también ese sentimiento eso eso que pone la afición uno se enamora también de la hinchada de Melec déjame saludar aquí a un muchacho que está apoyando a su pavilandia saludos a Keiler López pavito de corazón que está metido en una página azul hablando ahí sus dolores saludos saludos Keiler saludos a Keiler al pobre Keiler que ya anda con sus cosas ahí metidos ahí esa estaca ese tuco esa espada esa lanza la tendrá metida lanza y se odio buena así que saludos a Keiler siga nomás entre disfrute goce y vaya a ver a su equipo que está más perdido que hijo de Limber así que saludos para Keiler sí por eso hay que disfrutar porque hay momentos buenos y hay momentos malos obviamente nosotros vamos a estar con Emelec siempre y no es que aquí a mañana si no le salen los resultados ya nos vamos a dejar de ser Emelecitas nos vamos a dedicar a otra cosa esto es una pasión hoy estamos de fiesta hoy estamos esperando en una cuenta regresiva este momento y así también en algún momento habrá momentos de bajón habrán momentos duros y no vamos a abandonar pero hoy hoy estamos celebrando y estamos contentos así también nuestro rival tendrá sus altibajos de aquí a mañana también se subirán todos a la camioneta harán otra vez su bochinche de todos los años y esas son las cosas bonitas del fútbol porque por último se mueve la economía también ya y este domingo Humberto a las 9 de la noche Emelec campeón y a las 11 de la noche Angelito Mena campeón te lo hago firmar creemos saludos a Iván Arboleda dice excelente programa viva Emelec carajo César Núñez vamos a un vídeo ya tan asustado los que sabemos en Guayaquil no tienen la altura que se merecen vamos a Recho de Melec dice César Núñez Macías así es bueno pues con esto vamos a dar por terminado este espacio les agradecemos a todos los espectadores que se han conectado el día de hoy creo que hemos tenido un debate interesante hemos aportado datos hemos revisado un poco la historia hemos hecho una conexión con los aficionados millonarios que están viviendo esta cuenta regresiva al igual que a nosotros vamos a continuar haciendo esta vigilia de aquí hasta la final y les recordamos que vamos a sortear esta camiseta entre todos los que se suscriban a YouTube aquí está gracias a nuestro amigo Luis Baez síganlo también a Luis en las redes sociales para participar síganos en YouTube síganos en YouTube de Melexista ya lo saben entren a nuestra página melexista.com y ahí está el enlace a la página a nuestro canal de YouTube entre la gente que esté suscrita en nuestro canal de YouTube por último si quieres participar si ya no seguías aplasta dos veces el botón suscribirse suscribirse y te vuelves a suscribir para que no salgas entre los que se han suscrito el día de hoy a partir de hoy si ya no seguías vacancísimo no nos debes de seguir síguenos y vuélvenos a seguir para que nos aparezcas entre los seguidores recientes porque entre los recientes vamos el día domingo en la tarde antes del partido a hacer una transmisión y ahí vamos a sortear esa camiseta donada por nuestro amigo Luis Baez Muchísimas gracias Felipe Listo, listo Gracias Humberto gracias a toda la afición que ha estado conectada aquí saludos a las diferentes partes del Ecuador que se han conectado la gente de Milar la gente de Ibarra la gente de Manaví la gente que está en Nueva York también saludos a todos y con fe que el domingo ganamos Así es saludos este querido Felipe saludos Humberto que estamos listos ya sabemos que hay que poner toda esa carne en el asador todas esas bielas en el congelador y pues vamos a apoyar 100% al bombillo el día domingo 7 de la noche en el estadio George Clay Así es Muchísimas gracias a todos ustedes gracias a Luis gracias a Felipe gracias a toda la gente que se ha conectado un abrazo grande nos vemos mañana en otra transmisión y nos vemos el domingo que vamos a sortear la camiseta eso vamos bombillo nos vemos Luis nos vemos Humberto chao 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 Felipe nos vemos